Hola, soy Alejandra, su profesora de ciencias. Hoy vamos a tener un encuentro muy importante. Vamos a conversar con el doctor Franklin Chandías, astronauta y científico costarricense, quien nos va a ayudar a ampliar los conceptos sobre el peso y la masa. Hola, Alejandra, ¿cómo están? Quería saludarla desde AdAstraRocket y aquí estoy listo para contestar sus preguntas. Hola, don Franklin, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Aprovechemos este encuentro con el astronauta que ha trabajado muchos años con la NASA y ha tenido la oportunidad de vivenciar en sus viajes espaciales estos conceptos. Don Franklin, ¿podría explicarnos la sensación de peso que experimenta el cuerpo humano debido a la presencia de la fuerza de gravedad? Hablemos un poco entonces de la gravedad, ¿verdad? La gravedad es una fuerza que atrae a todas las partículas de su cuerpo. Todas, todas las partículas de su cuerpo están sujetas a esa fuerza. Entonces, el cuerpo siente esa tendencia hacia abajo, hacia el suelo, por la fuerza de gravedad. Bueno, ya sabemos que todas las partículas de nuestro cuerpo experimentan una fuerza que se percibe hacia abajo, que es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su superficie, como nos puntualiza don Franklin. Doctor, ¿cómo es que una nave tan grande y de una considerable masa logra vencer esa fuerza escapando fuera de la atmósfera y luego mantenerse en órbita en el espacio? ¿Cómo hace un aparato tan grande para salir? Bueno, realmente aquí lo que hay es un juego de fuerzas. La gravedad está jalando el aparato hacia la Tierra y los cohetes, los motores, están impulsándolo hacia arriba. Y los cohetes ganan. Realmente la fuerza de los cohetes es mayor que el peso de la nave. Si esa fuerza de los cohetes es mayor que el peso de la nave, los cohetes ganan y la nave se eleva. Ahora, ¿qué ocurre? Digamos que los cohetes dejaran de funcionar, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Realmente la nave caería de regreso a la Tierra. Ahora, ¿cómo es que se evita que eso ocurra? Bueno, la nave realmente sube, pero muy pronto empieza a virar, empieza a ponerse más horizontal y empieza a adquirir velocidad, ¿verdad? Para adquirir velocidad tiene que salir de la atmósfera, porque el roce de la atmósfera es muy fuerte, la frena mucho, entonces tiene que salir de la atmósfera, tiene que ir para arriba primero y luego virar horizontal para empezar a ganar velocidad. Y esa velocidad produce otra fuerza más, que muchos le llamamos la fuerza centrífuga. Realmente es una tendencia a cualquier objeto que está dando vueltas a dispararse hacia afuera, ¿no? A salir hacia afuera, ¿no? Esa fuerza se manifiesta como fuerza centrífuga porque la nave está ahora adquiriendo una gran velocidad. Mientras más rápido, más fuerte es esa fuerza y eventualmente llega un momento en que esa fuerza balancea completamente la fuerza de la gravedad que todavía está tratando de jalar la nave para abajo. Cuando esas dos fuerzas se balancean, se equilibran, son iguales, la nave está en órbita. Ni se va ni viene. Está en órbita, está dando vueltas y como no hay aire, nadie la frena. Ahí se queda, hasta que alguien la frene. Para regresar, la nave tiene que encender sus cohetes y frenar con sus cohetes, ¿verdad? Empujarse hacia la dirección opuesta para reducir la velocidad para que la fuerza de la gravedad nuevamente gane y la nave caiga. Así es como bajamos a la Tierra otra vez. Muy interesante, ¿verdad? En la gravedad, vemos cómo intervienen otras fuerzas que deben ser consideradas en los viajes espaciales. Doctor, ahora explíquenos, ¿hay alguna distancia en la que el campo gravitacional terrestre deja de tener efectos sobre el transbordador? Bueno, hay que pensar una cosa muy importante. La gravedad es una fuerza que se proyecta, se propaga por todo el universo, por todo el espacio. Y por eso es que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra, por eso es que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, por eso es que la nave da vueltas alrededor de la Tierra, porque esas fuerzas están ahí todo el tiempo. Mientras más se aleja uno de la Tierra, o de la Luna, o del Sol, o de cualquier objeto que tenga mucha masa, mientras más se aleja uno, más débil es la gravedad. Pero nunca deja de existir, siempre hay un poco de gravedad. Entonces, vemos que entre más cercana sea la distancia entre dos cuerpos, más fuerza de atracción hay. Bueno, lo que ocurre en el espacio es un juego de fuerzas. ¿Quién gana, quién pierde? En el caso de la Tierra, cuando estamos cerca de la Tierra, la Tierra es muy grandota, la Tierra gana, la Tierra jala, la Tierra nos mantiene amarrados a su superficie. Pero a medida que nos alejamos de la Tierra, empezamos a notar ya la fuerza que nos está jalando hacia la Luna, la fuerza que nos está jalando hacia el Sol, ¿verdad? Esas fuerzas empiezan a jugar un papel importante. Y encima de eso, estamos dándole vueltas a la Tierra también y tenemos otra fuerza que nos está tirando hacia afuera de la Tierra. Esa fuerza también tiene que jugar un papel importante. Entonces, tenemos que jugar el juego de las fuerzas. ¿Quién gana, quién pierde, verdad? O cómo es que balanceamos el asunto. Al estar en órbita, estamos balanceando la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad de la Tierra. Pero si nos alejamos suficientemente de la Tierra y nos acercamos un poquito a la Luna, aunque la Luna es más pequeñita, la Luna gana, simplemente porque estamos más cerca y eventualmente caemos a la Luna. Así es el juego. Don Franklin, ¿es apropiado hablar de ingravidez o gravedad cero? El término de ingravidez o gravedad cero es un poquito... Yo no lo uso mucho. Mucha gente lo usa. Mucha gente piensa que al estar en el espacio no hay gravedad y que por eso es que la gente flota. Realmente no es así. La gravedad sí está ahí. Siempre sentimos la fuerza que nos jala. El término que usamos en inglés, la palabra en inglés se llama weightlessness. Weightlessness. Weightlessness en español se podría traducir como carente de peso, carencia de peso. Es decir, uno tiene la masa, la masa sigue, uno está constituido de su cuerpo, su masa se mantiene, pero no tiene peso. No tiene peso. No hay fuerza que lo esté jalando. No hay fuerza neta que lo esté jalando. Porque hay muchas fuerzas operando en diferentes direcciones de tal manera que se cancelan todas. Es como ese juego que a veces jugábamos cuando niños, que es como un mecate, ¿verdad? Que uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado y realmente los dos jalan y nadie se mueve. ¿Por qué? Porque las fuerzas están balanceadas. Eso es carencia de peso. Doctor, ¿puede aclararnos si las diferentes aceleraciones de la gravedad experimentadas en el espacio tienen efectos diferentes en la movilidad de la nave? Bueno, la gravedad obviamente juega un papel muy importante en el transporte espacial. Si queremos ir de un lugar a otro, si queremos ir a, digamos, a Marte, por ejemplo, queremos ir a la Luna o queremos ir a Júpiter, por ejemplo, las diferentes fuerzas de gravedad juegan un papel importante y tenemos que manejar la nave de tal manera que tomemos ventaja de esas fuerzas. Por ejemplo, cuando estamos llegando a Marte, si vamos hacia Marte y vamos muy rápido, empezamos a sentir la atracción del planeta Marte y ahí realmente tenemos que empezar a frenar un poco porque lo que sucede es que al acercarse mucho a Marte uno acelera hacia Marte. Entonces uno tiene que tomar en cuenta lo que va a ocurrir y tener suficiente combustible para poder frenar un poquito y no llegar a chocar con Marte sino, digamos, entrar a cierta distancia de Marte para entrar en órbita alrededor de Marte. Ese es el truco que hay que jugar por la fuerza de gravedad de Marte. Lo mismo se hace con la Luna, lo mismo se haría con Júpiter. Júpiter es un planeta súper grande con una gran fuerza de gravedad. Entonces ahí tenemos que también jugar ese papel con cuidado para no chocar con el planeta. Entonces, doctor, de acuerdo con lo que usted nos explica, los transbordadores necesitarían mayor cantidad de energía para escapar de la superficie de Júpiter que de la Tierra. Definitivamente, Alejandra, los transbordadores necesitarían más energía para salir de Júpiter que para salir de la Tierra o que para salir de la Luna, por ejemplo. En el caso de Júpiter, ni siquiera, ni siquiera nos arriesgaríamos a aterrizar en ese planeta porque la gravedad es tan, tan fuerte que nos aplastaría completamente. Entonces ahí ni siquiera vamos. Pero en el caso de, digamos, la Luna, si pudiéramos aterrizar con un transbordador ahí, tendríamos menos esfuerzo que hacer para salir de la Luna porque primero que nada no hay atmósfera y por lo tanto no nos frena nada, ¿verdad? Y segundo, que la gravedad es muchísimo menor que la gravedad de la Tierra. Entonces es más fácil, ¿verdad? En el caso de la Tierra tenemos un problema por la gravedad es bastante fuerte y también tenemos la atmósfera. La atmósfera es un estorbo, es un problema. Hay que salir de la atmósfera. Recordemos que el doctor Franklin Chang es un veterano de siete vuelos espaciales registrando 1,601 horas en el espacio. Ahora bien, don Franklin, ¿qué implicaciones tiene el concepto de peso para los proyectos espaciales que se están desarrollando? Por ejemplo, para el motor de plasma. El peso es algo importante cuando aterrizamos y cuando despegamos de un planeta que tenga gravedad. Obviamente, todos los planetas tienen gravedad. Entonces el peso es importante, pero es más importante aún para nosotros la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene uno o que tiene la nave y es medida en kilogramos, ¿verdad? Mientras más kilogramos, más masa, ¿verdad? En el espacio, el problema de la masa es que si la masa es mucha, hay otro concepto importante que es la inercia. Esa masa no le gusta moverse. Si uno la mueve, tiene que aplicarle una fuerza. Entonces el motor de plasma le aplica una fuerza a la masa para que la masa empiece a moverse. Claro, obviamente, si está en el espacio, ya se ha movido, ya salió de la Tierra y ya está dando vueltas alrededor de la Tierra. Ya tiene cierto movimiento. Pero queremos cambiarle el movimiento, digamos, queremos acelerarlo, hacerlo más rápido o frenarlo, hacerlo más lento. Tenemos que aplicarle una fuerza. Eso es lo que hace el motor de plasma. Si digamos que queremos subir una nave de una órbita a otra órbita, tenemos que aplicarle una fuerza. Tenemos que darle un empujón. ¿Por qué? Porque al darle un empujón, esa velocidad horizontal alrededor de la Tierra se hace mayor y el círculo se agranda. La órbita sube, la nave se va más para arriba. Esa es la función del motor de plasma. Es empujar la nave en el espacio y la masa de la nave es muy importante porque las naves chiquititas de poca masa son más fáciles de mover que las naves grandototas. ¿Verdad? Son más lentas, simplemente. Bueno, ¿cuánto hemos aprendido sobre el peso y la masa, además de otros conceptos relacionados? La fuerza, la atmósfera, la inercia, el campo gravitacional, la aceleración, la fuerza centrífuga y el transporte en el espacio. Gracias a estos conocimientos, podemos comprender mejor la importancia de la investigación espacial y algunos conceptos vistos en clase. El Dr. Chang, para orgullo de nosotros, los costarricenses, es un reconocido científico y astronauta que ha recibido muchas distinciones, entre ellas, estar en el Salón de la Fama de la NASA. Muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros y compartir sus conocimientos. Bueno, jóvenes, yo quería aprovechar entonces para instarlos a seguir estudiando. Ustedes saben una cosa, el mejor laboratorio que tenemos es el jardín de la casa. Salgan a su casa, al jardín, vean lo que tienen alrededor, vean el sol, en la noche, vean las estrellas, vean la luna, vean qué está ocurriendo, ¿verdad? Pregúntense qué pasa aquí, por qué esto, por qué el otro y tráiganle las preguntas a su profesor y espero que sigan viendo el programa Profe en Casa. Profe en Casa.